...asistencias como las por raci. Tenemos a Juan Joya en la toma de tiempos. Dóla los arriesgullos. Y también con la segunda de las vuestras. Y ya recorriendo los últimos metros. Ahí terminando las ruedas para nosotros, el piloto Pancabro. Música ¡Gracias! 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 Y veremos el tiempo que consigue... ... Este es uno de los favoritos de la vida. Este es uno de los favoritos de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!